...y en cámara lenta y ustedes verán a varios de los diputados. Adelante. Por lo menos cuatro diputados contra Eduardo Gómez y Gala. Por lo menos cuatro diputados contra Eduardo Gómez y Gala. Ahí está el frasco que le tiraron nuevamente. Ahí tienen, por lo menos cuatro diputados. Si aún así, si aún así, van a decir que es que Eduardo Gómez y Gala abrió en violencia contra los diputados de la unidad del PSUV, pues yo les pido que vean hacia dónde vinieron los diputados del PSUV a ejecutar su agresión. Hacia la bancada de la unidad democrática, pero además decir que, decir que Eduardo Gómez fue quien abrió con violencia, con puños contra los diputados del PSUV, es una locura. Que sin que haya lugar a eso, nos recuerda a nosotros aquel chiste del coliseo romano en que enterraban hasta el cuello a alguien, le soltaban al león, y este quería morderle la pierna al león y alguien le gritaba desde arriba, ¡Pelea limpio, desgraciado! Se defendió de por lo menos cuatro agresores, Eduardo Gómez y Gala. Yo creo que si no hubiese sido por la acción de nuestro compañero Américo de Gracia, que minutos más tarde le valió hasta perder el conocimiento, para contener a este agresor que no tenía razón de estar allí, porque por cierto es diputado suplente de Elvis Amoroso, y Elvis Amoroso estaba incorporado, situación que el diputado Carlos Berrizbeitia había advertido a la Secretaría para que fuese puesto reparo. Lo cual, como no se reparó, nos da a nosotros por pensar que el hombre estaba estratégicamente puesto allí para recibir una instrucción y obrar como obró. Si no se hubiese metido Américo de Gracia, si no se hubiese metido Ismael García, 30 segundos más de impactos de este talante podrían haber acabado con la vida de Julio Borges, lo cual podría llevarnos a considerar en este acto la calificación, que lo haga un jurista, del delito de homicidio calificado en grado de frustración. Y esto va en cámara lenta para que ustedes tengan claridad de lo ocurrido allí, cuando los que estaban tranquilos eran unos y el agresor fue quien ya todos saben. Adelante. Directo a él. Se mete Ismael, lleva lo suyo. Y aquí va los manos cruzadas de él contra Julio Borges mientras ocurría más adelante la callapa y ahí le estaba dando Américo de Gracia. Aquí atrás le está dando Américo de Gracia quien vino a socorrer a Julio Borges. Les queda alguna duda, digo yo. Posteriormente, posteriormente, el jefe de la bancada del PSUV en declaraciones dadas a la salida del Parlamento dice que la oposición acusa para tratar de defenderse y que se les han caído las máscaras, incluso que a algunos se les corrió el rímel y se les vieron los verdaderos rostros. Mientras el diputado declara con esos términos, vamos a ver en la mitad de la pantalla cómo el presidente... ... ...